Ya hemos convocado la decimotercera edición del concurso de relatos de memorias y cuentos del Moncayo que ya se ha enviado a los anteriores participantes, a la prensa y al resto, o se ha publicitado en la palabra. Finalizará el plazo de presentación de solicitudes y de obras el 19 de junio y los premios serán entregados el 20 de agosto. Esperamos que la participación sea numerosa porque últimamente estamos teniendo en torno a 50 participantes en este concurso de relatos. Que participa gente no solamente de la comarca o de Zaragoza, sino de diferentes regiones y poblaciones del resto de España. Y después ya nos meteríamos en el mes de abril, vía 23, San Jorge. Efectivamente, este año San Jorge cae en Sábado Santo, pero bueno, haremos la celebración tradicional, haremos el dance y además, como anticipo, tenemos programada una exposición de fósiles y el resto del programa está todavía sin ultimar, puesto que ha faltado tiempo para que lleguen esos momentos, los acontecimientos. ¡Gracias!